Música Música Lo sabía, el invierno es la mejor temporada donde los helados tapen mejor Música Pesos 135 kilogramos Soy un estudiante de preparatoria Tengo 17 años en mi nombre Mi nombre es Omnus Colombo En este día, como un corriente como otros, he descubierto una libreta misteriosa Y a partir de ese momento, mi buena fortuna en la vida ha comenzado Música 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 Y esta libreta Música Al día siguiente ¿Por qué no hay nada escrito aquí? Esto es extraño Música Siento llegar tarde Yo te debería agradecer por ayudarme con las transcripciones cuando estas tan ocupada No es nada Música Pero si es la famosa Corina En persona es hermosa Música Música Muy bien, voy a empezar con las preguntas de la entrevista Música Sí, de acuerdo ¿Puedo preguntarte qué tipo de personas son las que te gustan o las que no te gustan? Música Claro ¿Qué clase de hombre te gusta más? Música Eh, veamos Tal vez un chico guapo ¿También los chicos malos? Música Supongo que no me importa Música Corina me sorprende No hay ningún muchacho que no le guste Bien ¿Y qué tal? ¿Un chico gordo? ¿Un chico gordo? Bueno, siempre si es razonable Pero si es muy gordo es un poco exagerado Música Entonces, según usted, la gente obesa es horrible ¿Demonios? Pero si ella dijo claramente Que no hay chicos que no le gusten Anota su nombre ahí mismo ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quién rayos eres tú? Si te sientes furioso porque te insultaron Escribe su nombre en esta libreta Escribir su nombre ¿Acaso esa chica famosa te ha sacado de tus casillas? ¿Cómo? ¿Quién rayos eres tú? ¿Eh? ¿Eh? ¿Ya ha ido? Este... Siento mucho lo de antes ¿Qué? Lo que dije antes fue muy grosero No... No... Está bien No te preocupes Sobre eso Pero... Creo que herí tus sentimientos Gracias No te molestes por nada En realidad yo... Yo soy un... Un gran fan tuyo ¿En serio? ¡Qué alegría! Y dime... ¿Puedo tener un autógrafo tuyo? Por supuesto... Ah... ¿Dónde tengo que firmarlo? Ah... Verdad... Esto es adecuado... Me gustaría que lo firmaras aquí Ok Aquí está Ah... Esto me hace muy feliz Jejeje Bien... Mucho gusto en conocerte Sí Ah... Tengo el autógrafo de Corina... Estoy tan feliz... Si te sientes curioso porque te he insultado Escribe su nombre en esta libreta Bueno... No ha pasado nada todavía... Nada... ¿Eh? Mi cuerpo... Se siente raro ¿Ah? Ah... Corina está... Implándose como globo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Un%. ¿Qué pasa aquí? Si escribes el nombre de la persona en esa libreta Se vuelve obesa ¿Qué pasa? ¿Esta libreta? ¿Libreta obesa? Soy el Shinigami de la obesidad De Bookwood La hiciste escribir su nombre en esa libreta, ¿cierto? ¿Qué demonios es esto? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Lo siento Corina, ¿estás bien? Sí, perfectamente ¡Gracias! 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 Acción Soy el Shinigami de la obesidad De Boku La hiciste escribir sus nombres Uy, no, no, no salió Ya, corten